Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Lo que hizo esta mujer tras descubrir el engaño de su esposo te dejará sin palabras. Muy pocas veces los humanos logramos transformar la tragedia en una ganancia. Pocas veces, ante las malas noticias, encaramos un proceso positivo. Una de las pocas personas que ha hecho esto es Betsy Hayala, una mujer de 34 años que llegó a pesar 120 kilos después de dar a Lucy, aunque intentó varias veces bajar de peso, no encontró la fuerza de voluntad hasta que las malas noticias tocaron a su puerta. Betsy, oriunda de Reino Unido, un día decidió leerle los mensajes de Facebook a su esposo, y descubrió que la engañaba con una de sus compañeras de trabajo. En los chats, la pareja se refería a ella como la vaca. Betsy, antes de comenzar su cambio de vida. Hoy Betsy revela una nueva figura. Entonces, todo cambió. Esta horrible noticia no iba a vencer a Betsy, y la engañada tomó coraje, abandonó al hombre con quien compartió durante 14 años de su vida y cambió radicalmente. Desde que tenía 13 años la mujer luchaba contra la obesidad y llegó a pesar 130 kilos. Pero para ella, el sobrepeso nunca había sido un problema social, ya que su marido siempre le elogiaba. Pero después de descubrir el engaño, comenzó a cuidar más su cuerpo y su salud. Así adelgazó 50 kilos, logrando una figura increíble. Betsy recordó que antes de descubrir los mensajes, el hombre trataba de hacerla comer comida chatarra todo el tiempo. Además, ella no podía creer que su pareja se refiriera a ella como vaca ya que él siempre le decía que lucía bien. Un antes y después impactante. Betsy siente que le está dando un mejor ejemplo a su hija. Tras confirmar el engaño, optó por consumir batidos de proteínas, adoptó hábitos de vida saludable y su vida dio un giro de 180 grados. Y toda esta increíble y positiva transformación la muestra en Instagram. En ese punto, toda mi vida se derrumbó cuenta Betsy recordando la separación por algunos meses tratamos de que funcionara la relación, pero no lo logramos. En ese momento pensé esto no va a definir quién soy. No quiero ser de la forma que he sido todos estos años. Eso hizo que tomara un cambio permanente en mi vida. El cambio a través de cinco años de trabajo y esfuerzo. Así fue la transformación de esta mujer de 34 años. Lo negativo le dio paso a lo positivo. Soy una persona completamente diferente, tanto por dentro como por fuera. Soy más feliz, más segura y más positiva. Sé que soy capaz de mucho, y estoy muy contenta de ser un buen ejemplo para mi hija, afirmó Betsy. Increíble. Comparte la inspiradora historia de Betsy con tus seres queridos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.